definitivamente no vamos a darles el premio a la mujer del año hola y bienvenidos a watch mollo español yo soy ya aquí y hoy presentamos el top 10 asesinas seriales de latinoamérica para esta lista estaremos viendo a las asesinas más crueles y despiadadas que no se conformaron con una sola víctima sino que siguieron cometiendo crímenes tienes idea de quiénes podrían estar en esta lista déjanos saber en los comentarios número 10 maría gilla de las mercedes murano también conocida como la envenenadora de monserrat esencialmente se convirtió en un ícono de la cultura pop al ser considerada la primera asesina serial de argentina que bueno la pregunta es quién era antes de ser la asesina gilla murano y que la que la llevó no a envenenar estas tres amigas con tal de mantener bueno una vida nacida el 20 de mayo de 1930 maría a quien todos le apodaban gilla esencialmente adoraba el dinero motivo que la llevó a cometer los crímenes por los que sirvió más de 10 años en la cárcel vamos al crimen la historia como termina matando a estas tres amigas y como la descubren así ya murano acostumbrada a un estilo de vida ostentoso convenció a su prima y a dos amigas que le concedieran una fuerte cantidad de dinero misma que invirtió y logró incrementar considerablemente por supuesto la idea de devolverlo no le gustó mucho así que simplemente decidió deshacerse de ellas con cianuro en un té y postres el efecto es gradual no es que es una muerte instantánea y que hacía gilla murano después vamos a contar si había cómplices se quedaba al lado de la amiga le daba las masitas le daba el té y se quedaba al lado de la amiga o de la prima hasta la muerte pagó su condena y falleció sola en un geriátrico no sin antes inspirar musicales e incluso un episodio de mujeres asesinas claro número 9 daioni damisú la viuda negra motivada por cuestiones económicas daioni decidió junto con su primo quien también era su pareja que tenía que deshacerse de su madre para así quedarse con todos sus bienes y que pudieran aprovecharlos juntos según las confesiones de su pareja quien ya estaba bajo investigación por otra muerte ella lo instigó a hacerse cargo de su madre el 28 de enero del 2015 la encontraron culpable y la condenaron por este crimen sin embargo había mucho más por descubrir no estoy de acuerdo con lo que dijeron puras tonterías han hablado y se va a comprobar más adelante en la apelación la ahora conocida como viuda negra también fue procesada por el homicidio de su ex pareja armando molina berríos además de ser sospechosa de parricidio en contra de su padre julio hanover seijar ruiz número 8 yadira narvaez la reina de la escopolamina catalogada como una de las más peligrosas homicidas en serie de los últimos años en colombia yadira narvaez marina nació en colombia en 1985 y ostenta los apodos de la reina de la escopolamina o la burundanguera como algunos sabrán la burundanga es una sustancia en polvo que esencialmente priva de voluntad a las víctimas aprovechando el uso de este químico yadira realizaba robos en conjunto para quitarles el dinero a entre cinco y seis víctimas en tan sólo cuatro meses durante el 2011 colocaba la sustancia en sus bebidas alcohólicas que dejaban inconscientes a las personas a las que elegía robarles escogía sus víctimas entre los 50 y 60 años porque eran las personas como más propensas a hacer por decirlo así seducidas ella se ganaba su confianza para luego acabar con su vida utilizaba carbo furano una sustancia altamente tóxica para el ser humano misma que les arrebataba la vida rápida y silenciosamente a las víctimas una mujer hábil que además logró confundir a las autoridades la forma como causaba la muerte a sus víctimas fue por mucho tiempo un completo misterio número 7 silvia meras a partir de este punto las cosas toman un giro muy muy oscuro la fiscalía del estado recuperó los cadáveres de las tres víctimas en un radio de 100 metros en el extremo norte de la población la secta de nasocari fue esencialmente una secta familiar que adoraba la santa muerte y estaba dirigida por silvia meras quien cometiera tres despreciables crímenes entre los años 2009 y 2012 silvia creía que podía obtener favores de la santa muerte a cambio de sacrificios humanos mismos que cometió contra familiares y amigos y no sólo eso sino que hizo partícipe al resto de la familia obsesionada por estas ideas delirantes persuadió a siete miembros de su familia entre los que se encontraban cuatro de sus cinco hijos la primera víctima fue una amiga suya de 55 años cleotilde romero pacheco quien se ganaba la vida vendiendo paletas de hielo la segunda fue un niño de 10 años el hijo de su entonces pareja finalmente decidió sacrificar a su nieto con ayuda de una de sus hijas tanto silvia como su familia fueron capturados en abril del 2012 y ella recibió una condena de 180 años número 6 guadalupe martínez de bejarano la mujer verdugo la terrible historia sigue viva aún después de cientos de años de haber sucedido este número lo ocupa la primera asesina serial femenina de méxico su motivación a diferencia de la mayoría en nuestra lista fue sexual oye pero qué locura y no se sabe si ella sufrió ese abuso de niña o porque todo este lío pues lo que estuvimos leyendo no se sabe mucho de guadalupe excepto que tuvo un hijo a quien intentó culpar de sus crímenes estuvo casada con un hombre de apellido bejarano y perteneció a una familia de la clase media alta situación que le permitió cometer los crímenes de los que se le acusó su modus operandi constaba en contratar niñas de bajos recursos para que se encargaran de las labores domésticas sin embargo abusaba de ellas y finalmente les quitaba la vida sus víctimas conducidas fueron tres dos de las cuales cayeron en sus garras después de que la liberaran la primera vez le dijeron ya eres libre amiga hace tú lo que quieres porque no emprendes un negocio no así que no es algo diferente con tu vida y empezó a asesinar número 5 sara aldrete la narco satánica su otro apodo era también la madrina y nació en 1964 en matamoros méxico estudió en eeuu y obtuvo un título en educación física poco después conoció adolfo jesús constanzo quien fuera líder de la secta de santería un sujeto de origen cubano norteamericano practicante de ritos y ceremonias con sacrificios de animales adolfo fue un asesino serial quien cometía los crímenes en nombre de una religión conocida como paloma yombe a pesar de que sara sostiene que ella era inocente él declaró que fue su cómplice en varias ocasiones en la actualidad aldrete sigue cumpliendo su condena en el penal de tepepan en la ciudad de méxico mientras estaba en prisión escribió un libro llamado me dicen la narco satánica en el que se puede leer la historia de los sucesos desde su perspectiva número 4 catalina de los ríos y lisperger la quintrala de nuevo damos un salto de cientos de años al pasado al siglo 17 nos encontramos ahora en la capitanía general de chile cuando el país todavía estaba bajo el reinado de la corona española en donde los hacendados se hacían cargo de algunas tierras una de ellas conocida por su mítica belleza y cabello rojizo fue la quintarala quien también fuera una mujer cruel y despiadada que gustaba de atormentar a los peones de su hacienda azotándolos hasta el punto de llegarles a quitar la vida cuentan que su familia era la que le ayudaba a deshacerse de los cuerpos a pesar de que sus influencias y dinero la salvaron de que fuera enjuiciada se encontró suficiente evidencia para acusarla de parricidio y homicidio aunque estos cargos no se hicieron públicos sino hasta nueve años después de su muerte en la actualidad se dice que en la hacienda se puede percibir actividad paranormal debido a los tormentosos eventos que tuvieron lugar ahí número 3 magdalena solís la gran sacerdotisa de la sangre hay mentiras que llegan demasiado lejos al punto en el que el mentiroso mismo las cree como una realidad ese es el caso de magdalena solís quien como parte de una secta se creyó su propia mentira de ser la reencarnación de la diosa azteca cuatlicue muchos autores concuerdan que magdalena solía imaginar con mundos fantásticos que la ayudaran a escapar de su dura realidad los hermanos santos y cayetano solís llegaron al pequeño pueblo de hierbabuena en san luis potosí méxico con el afán de obtener dinero y favores carnales por medio de un engaño que les resultó bastante bien una secta a la que después incorporaron a magdalena ella quien había vivido en las peores condiciones se unió al culto con su hermano y juntos se aprovecharon del analfabetismo y las pésimas condiciones de vida de los pobladores a quienes sacrificaban en rituales extraños aburrida de lo mismo y de los encuentros magdalena comenzó a exigir sacrificios humanos ideando así el ritual de sangre para esto tomaba a los miembros más débiles de la comunidad quienes eran golpeados cortados y quemados por todos los pobladores finalmente el sacrificado perdía la vida debido a la pérdida de sangre la cual recolectaban en un cáliz para alimentar a los dioses aunque sólo se le pudieron adjudicar dos víctimas se cree que en realidad la cifra cuadriplica esa cantidad número 2 juana barraza la mata viejitas juana comenzó su carrera criminal en los años 90 hasta que la atraparon en el 2006 se le pudieron adjudicar 16 víctimas todas señoras mayores que le abrían la puerta confiadas porque se hacía pasar por trabajadora social o enfermera y una vez creando confianza las golpeaba con cables medias de seda o mascadas las estrangulaba para después robarles artículos de valor al principio se creía que era hombre que su motivación era una pintura que tuvieron en común dos víctimas y que tenía una doble personalidad asunciones que fueron totalmente erróneas la persona a la que buscaban es una mujer que había practicado lucha libre y que declaró haber cometido estos crímenes porque veía reflejada su abusiva madre en cada una de sus víctimas la atraparon prácticamente infraganti cuando salía de casa de ana maría de los reyes al faro a quien le arrebató la vida con un estetoscopio fue sentenciada a 759 años de prisión y el caso inspiró episodio de mujer casos de la vida real instinto criminal e incluso un episodio de criminal minds aún no hemos llegado al final pero ya casi solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos vídeos muy bien vayamos al final número 1 las poquianchis a diferencia de los demás números el primer puesto lo ocupan cuatro mujeres todas hermanas quienes fueron dueñas de varios prostíbulos y a quienes se les atribuyen más de 150 víctimas entre 1945 y 1964 el testimonio de esa joven es una piruja ahora me va a decir que le va a creer más a esas huilitas que a unas empresarias decentes del fin a maría del carmen maría luisa y maría de jesús gonzález valenzuela operaban en guanajuato méxico privaron de su libertad y vida a muchas mujeres para prostituirlas e incluso también hicieron víctimas a clientes y bebés que las chicas capturadas daban a luz aquí la que no trabaja no come ¿me entendiste? pero nosotros sí queremos trabajar señora no más que no de eso que usted dice a mis papás les dijeron ¡un carajo! déjase lo que le dijeron a tus papás pero aquí vas a hacer sal, ¿me oíste? ¿o prefieren el garrotito? no señora, ya no nos peguen más, ya estamos de a tiro golpeadas eso no es nada de ver cómo bajan otras con las tamañas costrotas de sangre en la mullera y otras solo bajan muertas y ya nadie las vuelve a ver ahí ustedes sabrán han sido las más prolíficas de méxico y su historia inspiró el libro de las muertas de Ibargüengoitia películas y cientos de series y documentales de true crime ¿y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿ya conocías a estas peligrosas mujeres? dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros increíbles videos originales de Watchmojo Español ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.